Bueno, estamos aquí con mi amigo Adrián Mesa de Zeta y en combinación 5. ¿De dónde? De Zeta 9-2. Con todas las clásicas. De la A a la Z, ahí nada más. ¿Viste qué entrenadita la tengo? Bueno, cuenta, cuenta, ¿qué hace por aquí por My Cosmetics Order? Nada, vine a verlo porque siempre me tienen buenas noticias aquí, cada vez veo pacientes más bonitas todavía. Así mismo es. Me voy a tener que poner las orejeras igual que Robertico, la mujer le puso las orejeras para que no miro para los lados. ¿Y tú sabes qué cosa es este mes? ¿Cómo se llama? Del esfuerzo. Del esfuerzo final. Este es el mes del esfuerzo final. ¿Por qué? Porque muchas personas, los mismos hombres que mujeres, han dejado esa decisión de hacerse el cambio, que la tienen desde el año pasado, desde diciembre. El último día dijeron, este año sí me voy a hacer o una liposucción o un tomitón, o me voy a hacer la cirugía de los párpados, o me voy a hacer un tratamiento. Y han ido posponiendo la decisión hasta hoy. Y este, este es el mes que uno tiene que dar el paso. Seguro. Hacer el cambio. ¿Y sabes por qué? Porque en My Cosmetics Order todo está preparado para eso. Mira, hemos hablado con la financiera. Sí. Hemos hablado con las coordinadoras. Los precios están espectaculares. El financiamiento, para que te cuento. Y todo, todo está listo. La maquinita está engrasada. Los doctores están ahí, al pie del cañón. Ahí, listo, al pie del cañón. Listísimo. ¿Y entonces qué falta? Nada, es tomar la decisión, llamar. Nosotros ponemos el esfuerzo, pero ustedes tienen que poner la llamada, así que tienen que marcar. ¿Qué número, Adrián? 305-264-9636. No me hagas reír. Y cántale, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Order. Ahí na' más. Ahí na' más. Y vestiditos de azul. 305-264-9636.